La Superintendencia Nacional de Migraciones ha anunciado el lanzamiento del nuevo pasaporte electrónico con una duración de 10 años dirigido a los ciudadanos mayores de edad. Este documento tiene un valor de 120.90 soles y puede ser obtenido en todas las oficinas zonales, agencias migratorias y centros MAC en todo el país. Los usuarios con citas programadas desde hace unas semanas solo necesitarán abonar un total de 22.30 soles en el Banco de la Nación o a través de pagalo.pe. Esta prolongación se fundamenta en la ley número 3.1678 que ocasionó la alteración del texto único de procedimiento administrativo a través de un decreto supremo difundido recientemente en las normas legales del diario oficial El Peruano. El recién lanzado pasaporte electrónico sirve como identificación para los peruanos en el extranjero y facilita su entrada a 1141 países en los cinco continentes como turistas sin requerir un visado previo. Migraciones recuerda a los titulares de pasaportes electrónicos con una validez de cinco años que aún pueden utilizarlos para viajar sin problemas. No obstante, se les recomienda gestionar un nuevo documento en caso de pérdida, robo o próxima fecha de vencimiento.